se está cayendo la señal la señal sí 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 de hecho se está se está cayendo de hecho ahorita cuando te oficio se cayó dos veces me aparece reconexión entonces este para que estés enterado yo mientras llegues mientras estás aquí no le pongas un pause dame unos este un minutito ahorita vengo porque si este perfecto nos nos caímos dos veces estoy bien déjame checar aquí a ver qué es lo que está pasando no ahorita vengo ahorita vengo chavos mientras tanto que sigo yo acá les recuerdo también que hay que suscribirse al cuartel el tocaría en youtube si no lo están y pues alguna pregunta que quieran hacerme aprovechando que no está hermex spam qué historia quieren saber cuál historia qué historia quieren saber dígame pues qué hicimos hemos soportado bastante asalto por parte de eeuu pero pues logramos mantener una línea defensiva sólida y aprovechando que teníamos tecnología militar pues empezamos a bombardear entonces hemos soltado aproximadamente seis en phoenix en san antonio en san francisco ya que sigo habíamos soltado para previamente habíamos soltado más atómicas en houston y en san antonio ahorita soltamos una en washington y pues ahí vamos muy bien como conocí a hermex en el grupo de paradox yberoamérica y tengo 20 años de colombia vamos a darle un paus mientras este vamos a darle un paus y para seguirle si de hecho estaba preparando una sorpresita bien buenita ok dime qué es lo que estamos haciendo voy a intentar enviar algunas tropas a cuba y posteriormente tomar miami o inclusive tomar alguna zona cómodo pero el problema es si el transporte naval uy 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 a ver me explico pues tenemos supremacía naval en el mar del caribe así que por ahí vamos relajados vamos a tratar de hacer un desembarco en lo que es esta zona de cuba y posteriormente vemos si podemos tomar lo que sería miami o la florida ok perfecto eh de qué parte de colombia soy soy de ibague del interior el departamento del prima no me vayan a robar o a secuestrar porfa jejeje bueno hermexillo la cosa va... uy nos van a romper nooo que paso acá en donde en donde en donde en coahuila uh rompieron mmm perdida total no puede ser joder 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 no rompieron otra vez qué carajo pasa mira me descuido un segundo y la guía hace unas cagadas no lo puedo creer hombre ah mira que roto nos hicieron acá por dios exijo una satisfacción una bomba una bomba de hecho voy a tomar más territorio norteamericano como para darles cagazo ya sabes uuuh papá dice no podemos no podemos hacer un golpe de estado porque ya es fascista uy no puede ser si nos están rompiendo hay que tener cuidado y mucho cuidado ahí 10 días eh 10 días uuuh no se que paso hermex mira esto me tiene nervioso con estos errores que esta cometiendo la IA que nos pueden costar la partida eh si 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 y mira un segundo que me descuida mirar comenteos y la IA dejó que esto pasara ya tenemos 9 reactores nucleares ya quedan ehm donde vamos a aventar la otra tu dime donde en alguna zona del noroeste de estados unidos tal vez en nueva york nueva york virginia voy a embolsar a estos americanos los voy a embolsar les voy a devolver el favor que nos hicieron hace tanto mira nada más esa bolsita cuantas pierden ahí como 6 divisiones bueno ya tenemos eh ya tenemos nueva york si te confie te a ver no nueva york venga nueva york ya de una vez ya la tengo preparada espera espera a listores bombarderos ok tu me dices cuando uff ya tenemos control 3 días 3 días aguanta 3 días venga 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 dice tírales otra a washington pero venga uy hermex quieto porque vamos a perder uy nos metieron uy y nos van a uy que miedito que miedito pues vamos vamos a ver si con este ya ya cae no un día ya listo listo rápido 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 falta es que todavía no se muestra no se muestra no se muestra ya unos días más 22 22 ahí está ahí está ahí está miren miren Nueva York Nueva York uy ay papá ahora hermex ahora viste en sí necesito que me hagas un favor ajá pauses pauses porque la i está haciendo un cagazón acá que me está poniendo nervioso nos va a pasar lo mismo que el episodio anterior pausa por favor pero ya 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 tengo que reorganizar esto bueno esta ía hermex se corre no manches ajá esta ía ajá nos está haciendo cometer o bueno nos está causando unas pérdidas que me asusto te los digo sinceramente sí 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 de hecho ya ya están aumentando de hecho vamos a perder un sitio a través de de california tanto que nos costó avanzar en sonora estamos en chihuahua perdón seguimos perdiendo territorio no sé qué está haciendo la inteligencia artificial ahora sí es pausa pon velocidad 2 para ver cómo evoluciona dice hermex es una apasionada al fuego hermex quiere quemar el mundo no 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 bueno poquito ahí va ahí va venga ya tenemos nos van a nos van a hacer una bolsa tiempo tiempo ya tenemos visión nocturna ya podemos ver de noche sí pero te digo que no vamos a poder ver la bolsa tan hija de mil que nos van a hacer otra vez está en riesgo la partida venga no pues es que la partida siempre ha estado en riesgo desde que nos están generando tanta presión se están pasando ahorita o sea aquí la onda sería de de retener porque es que no 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 se están rindiendo y llevan llevan 20% de unidad nacional o sea todavía no se rinden cincuenta y tres por ciento de rendición dice la próxima vez tiren el nuke a las tropas gringas hagan el reto de tirar el nuke dice hagan el reto de tirar una bomba nuclear en cada estado una bomba en alaska uff bueno ustedes verán que quieren si quieren que hagamos retos obstruimos la partida en serio porque estamos peligrando es que ya ya no hay por dónde o sea ya no estamos generando nada estamos resistiendo no tiene muy nervioso esto así es a menos de que me vaya yo como argentina y me lleve todos así directo hasta allá arriba no no sería no sé no 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 igual se perderían los suscriptores de acción en méxico que es importante bombardé en el área 51 hoy estaría bien eso tenemos nueve nucleares nueve reactores nucleares ay no me crean tan dios 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 que fue que fue puede ser mex que estamos perdiendo yo digo que guardemos Diego no sé no sé qué opinan los suscriptores que guardemos y volvamos a cargar pero cuando cuando tengamos lista la bomba no sé no sé tú cómo veas pues tampoco sé pero estoy preocupado dicen llamen a álex para que se una pues es que álex no no sé si esté aquí y creo que no tiene el hertz of iron 4 a ver déjenme ver no y el débil no está conectado ahorita si no el débil no está conectado ahorita si no lo invitamos de hecho él nos dijo que si le entraba a la serie pero de noche está cañón esto eh sí de hecho en este segundito no sé qué pasó la partida se nos fue a través de las manos sí porque está ya para las no para los nueve millones van 8.55 53% ojalá hubiera sabido qué pasa pero nosotros tenemos el tenemos el 4% de rendición pero con tener el 26% ya con eso nos hacen garras nos hacen picadillo así es ahí medio estabiliza el frente el problema ahorita es california y se lanza la bomba a las 27 divisiones de chihuahua para avanzar no eso sólo sirve en el hertz of iron darkest o en este no funciona ok no pero es que hace cuenta que ahí en chihuahua no no ceden yo creo que ese 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 fue el problema es que tenemos una crisis severa de suministros en sonora ajá es lo que nos está matando actualmente porque nuestras unidades nos están recuperando me gustaría saber por qué es si estamos tal vez tenga que ver la es que nos están bombardeando pues ni modo mi Hermes casitas así es pues ahí vamos digamos una división de casas esperamos casitas si le bajamos a la producción de los de los convoyes no 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 eso es fundamental los convoyes mira 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 uy uy se nos va a meter ahí está ahí viene ahí viene colombia colombia se nos va excelente excelente colombia era lo que queríamos hay que llamar a las armas vente uy 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 ahí está colombia eh ahí está verdad ya ya le ya le pusiste tú sí 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 ahí está bueno entonces vamos a ver qué onda con colombia si van a venir o no van a venir y eso es una gran sorpresa eh obama bin laden este pancho villa tocarev te dicen vamos a ver qué tal qué tal con colombia ojalá y y que venga que venga colombia fíjate tu país que bárbaro pero se ve que no no ah no sí ahí van ahí van ahí van mmm mmm no nada uy mira venezuela está perdiendo otra vez terreno de hecho ya perdió ya perdió el terreno digo esperemos que las tropas colombianas sean de utilidad no sí 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 pero pues no no estamos viendo que que se muevan como quiera ni es más ni Perú ni Perú ni Colombia han hecho algo eh ni Brasil porque ponle que que Argentina pues ya perdió sus tropas pero ah mira ya se están moviendo los argentinos los argentinos se están moviendo poco dice ya perdieron muchos soldados sí 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 hemos perdido muchos soldados pero pues nos deberían de dar más o sea aquí es donde donde otros países nos deberían de ayudar en la guerra o sea estaría estaría bien que Alemania nos mande algo bien 8.8.82 8.82 8.82 disculpen lo callado estoy dando de solucionar la situación sí 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 creo que más o menos pude estabilizar el frente pero está muy peligroso está peligrando mucho por la zona de sonora voy a subir una de una velocidad de hecho Hermex a ti te gusta Miami ajá creo que deberías ver Miami en unos tres días miren miren y en 13 días nueva bomba nueva bomba pero no hay nadie no hay nadie en Miami o si hay alguien en Miami digo no se ve no pues no se ve ahí que hay alguien ahí ok entonces alguien se imagina las ciudades que bombardeo a Hermes destruidas no hombre imagínate pobre Disney World con la bola ahí de mira 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 hay ingleses hay ingleses no manches que fue eso sí sí ahí vienen ahí vienen nos mandan dos unidades de Colombia qué hacemos con ellas ayudar a Venezuela bueno estaba creando bueno tú las la ya la ya los moviste no puede ser esto eh ahí van ahí van vamos a perder otra zona de California no me gusta es pero no hay nada que hacer pero pues ahí va ahí vamos a agarrar agarrar este Florida esperemos y que no se me corte say hi Hermex bomba Miami ahí va ahí va ahí va que más de que ya ya llegamos no nos atraparon las unidades de transporte y casi ah no ahí está sí lo logramos ya tenemos Miami welcome to Miami ahí está miren chavos ya tenemos Miami pues dale dale este ya tenemos fábricas militares qué más hacemos otros más uy 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 qué más hago hago más este equipo de infantería o cómo porque tenemos para cincuenta y ocho de sesenta y de sesenta y siete fábricas podríamos dedicar las más a qué sé yo uy 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 la bomba la bomba la bomba la bomba dónde 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 aquí en Luisiana sí no en sí en no 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 en Boston en Boston en Boston 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 espera que en Boston uy no 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 se vea tienen dos mil cuatrocientos casas en Boston no hombre aquí cerca aquí en se pusieron las pilas los americanos sí 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 aquí en en Alabama no se puede en ningún sitio de ahí porque en todas las zonas tiene presencia a Estados Unidos bueno no se murió Hanson bueno vamos a darle otra vez aquí en en Texas vamos a darle aquí en 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 Dallas listo ya está ya está en Dallas dice reserva la bomba para algo más importante pues es que ya no tenemos más entonces qué onda le damos o no le damos en Dallas Dallas tocaré tocaré eh no sé Dallas o qué si de una vez pues otra ya que y checa las fábricas porque tenemos tenemos este para meter más más fábricas o en Orlando como veas no me llegue el alcance bueno pues es que ya ya tenemos uy ya vamos a tener dos bombas madre santa nos esperamos no tenemos no tenemos manera de combatir tantos aviones norteamericanos bueno bueno pues dime tú vamos yo quiero bombardear a Luakbar por favor es que estoy mirando estoy 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 nervioso Boston o Orlando se puso complicada capaz de vuelta a San Diego o algún lugar en California bueno este California ya San Francisco San Francisco de vuelta si de hecho tenemos hay otro punto al norte que se llama Portland Portland más arriba ¿Oregón? Portland Portland híjole es que soy malísimo para los jajaja espérame espérame tiempo tiempo Portland o Seattle 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 no dale Seattle ahí voy en el norte cerca de la frontera con Canadá pero es que nos quedamos sin control ah pero pausaste si 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 pausaste espérame espérame entonces en donde Seattle o qué si Seattle 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 es una ciudad importante Oregon ahí está Seattle ya lo tengo Seattle listo ahí va esto va para todos ustedes a ver ya listo tú dime ya 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 no pues estoy esperando estoy esperando estoy esperando estoy esperando venga venga todavía no se pone el botoncito que fue listo ah un bombardero al alcance entonces espera 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 no pues y no podemos aventar dos bombas al mismo tiempo con el mismo alcance aéreo ahí está ahí está listo 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 ya 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 ahí está listo Seattle ahí está Seattle señores y señores Seattle ahí está ahí está pum pum chacalaga gol paso no nos va a embolsar no 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 puede ser esto esto es sin audito no 20 no 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 nos van a embolsar nos van a embolsar esto no es bueno en dónde en dónde por Texas pues estamos agarrando California digo California nos está yendo bien y Venezuela pero estamos perdiendo en Texas ya viste Venezuela nos mandó dos este dos unidades pero quién sabe qué está haciendo Venezuela por dios no ya va a tener otra bomba eh bombardeen todas dice reinicien como ves no qué te pasa yo no voy a reiniciar no sé tú que eres el dueño de la partida pero yo no lo reiniciaría ya se me acabaron las casillas de me quedan siete lo que hay que hacer es cambiar ya la ley de reclutamiento a servicio obligatorio y reclutar otro poquito nos bajó la eficacia de producción pero bueno aluminio y caucho y Colombia parece ser que tiene una flota inmensa que está combatiendo a los Estados Unidos quién lo diría quién quién mira por Cuba Colombia tiene una flota inmensa oh si se me hace que saludo para los colombianos vean vean Florida vean nada más Florida Estados Unidos está el 58% de la rendición oh ya perdió 10 10 millones no 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 esto ya esto ya no 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 es más yo creo que ni Willyrex ya yo creo que ni Willyrex lo hace no 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 pues estoy reclutando un poco más de unidades y se habrá que dar Dallas Chicago Dallas Orlando Chicago y Boston miren no ya se están replegando ya mira checa checa Florida checa Florida checa Florida ahí están ahí están híjoles que ojalá y vinieran más gente más gente por acá oye ya cuánto llegamos no sé cuánto llevemos grabando ya empezamos desde las 4 llevamos una hora y media una hora y media aproximadamente más que se reinició se reinició todo esto bueno ya terminamos esto ahí vamos dice Nueva York ya le dieron no no llega Nueva York no llega no pudimos porque mandaron muchos aviones a Nueva York si de hecho uff chéquate 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 lo naval estamos viendo que si si es que todo el caribe ahí estamos miren miren qué belleza esto chéquate para hacerse el avance de 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 Florida si hay que avanzar más estamos nos están agarrando ya tengo una bomba eh ya tengo una bomba guardala para o sueltala en en otra ciudad en dónde en California jen 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 Vamos a hacerla en... Hay otra ciudad que se llama... Por Oregon, ¿no? Que se llama Portland. Aquí está. Ya la vi. Oregon. Ahí está. Listo. Lo voy a aventar ahí. Una. Dos. Tres. Ahí va. Yo no tomo lechorita. Ahí va. Listo. Chavos. ¡Oh! ¡Dios! ¡Otra! ¡Oh, bombazo! ¡Qué barba! ¿Cuántas llevamos? Que alguien nos diga cuántas llevamos, por Dios. Destruí a los mormones. Me voy a ir al infierno. Dice, ¿dónde está la Ford Company? En Detroit. Mira. No, no, no. O sea, ya... Ya me siento mal. 10 millones... 360... ¡58! Mira, 58 de rendición. ¡Uf! Así es. ¡Uf! Yo quiero que... Mejor le cambio el nombre al Imperio Mexicano. Vamos a ponerle Imperio Árabe. Chingue. Sí. Somos unos terroristas, güey. 26 días. 7. Nos dicen que llevamos 7 bombazos. Dice, ¿de qué sirve bombear el norte si... Si la batalla está en el sur? Dice, Hitler mataba judíos y Salvador Abascal mataba mormones. ¡Ay, Dios! Más que se cortó. Se cortó el video. Entonces, es muy posible que esta serie la veamos partida. 10 millones. Ahí está. ¡Uy! Pues mira, las de estas todavía nos siguen llegando. ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! 58%. 20% de unidad nacional. Seguimos bombardeando. Y hemos generado el 0.9%. Es que está cañón porque... Llevamos 7 bombas y no... El holocausto mormónico. El... El típico holocausto mormón. Es que no. No, no se puede. O sea... ¡Uf! Sí, vamos a perder maya. Me hay que cuidar. Hay que replegarse. Es que no sé por qué se movieron... Se movieron esas unidades. ¿Ves? Sí, ya. Ya nos embolsaron. ¡Uy, huecote! Sí, nos embolsaron. Uy, es que aquí también está Francia. Aquí se me hace que aquí están todos. Sí, ya. Ya perdimos a los... A los Tiburcios. Sí, 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 sí. No, es que tienen... Tienen tanques, güey. Checa los tanques. Sí. Sí, está cañado. Bueno, al menos intentó, ¿no? Ahorita le vamos a dar un bombazo a ese lugar. Purga a los mormones, Hermes. Oye, qué... Qué bárbaro. Es que necesitamos más gente. Pues adiós a los Tiburcios. Pues sí, se nos fueron. Venezuela está aguantando, ¿eh? Venezuela está aguantando enormemente. Perú no está haciendo nada. Bolivia... ¿Qué diablos está haciendo Bolivia? De hecho, los que están peleando... Ahí son los argentinos y los... Y los... Venezolanos. Los colombianos no están haciendo nada. Sí, de hecho, nuestras dos unidades ahí están. Y no, no nos han dado ningún... Nos hicieron retroceder otra vez. ¿En dónde? No, ya. En Texas. Bueno, ya... Creo que ya perdimos Florida. Madre. Hermes es el nuevo Hitler. No, y deja tú en la serie que vamos a hacer en Argentina. No, hombre. Me van a ver ahí... Gritar de emoción. Ya tenemos planes de fuego concentrado. Digo, para que sepas. Y vamos a hacer más combinadas. Y esto te va a gustar porque nos va a dar... Más 10 de ataque suave y más 10 de ataque duro. Pero se va a tardar un buen. Uf. A ver, 9 días para otro bombazo. Dice, en el Hoy 5 debían de dar la opción de hacer holocaustos. Dice, esas bombas nucleares no la tiene ni Hitler. No, no, no. Está tremendo esto, eh. Uf. Uf. 6 días. 6 días. 20% de unidad nacional. Ofrecer la paz. Nada. Un saludo para los que le están dando ahí... Y... El like. De hecho... Veo que... Se han suscrito aquí al Twitch. Dice... Con México, el Hoy 5, lo hausto mormón de Hermes. Dice, me imagino a Hermes en su trono de huesos gringos y su cara blanca con huesos gringos. Oye, no me tientes. Dios, Dios, Dios. No, y déjenme decirles. Tengo el outfit, digo... Tengo el outfit acá, militar. Mi boina. Ah, sí. Mi camisa así, camuflajeada. Que estuve aquí en una convención de cómics acá en la ciudad, en el Animex. Y me fui así como... Como un auténtico militar. Y... Tengo todo el outfit. O sea... A ver si un día de estos grabo ahí un... Un directo con... Con este... Con todo el outfit. 2.0 Porque sí está... Ah, ya. Ya tenemos... Ya tenemos la bomba. Ok. Vamos a darla... ¿En dónde? Y no sé dónde te parezca mejor. Vamos a darle... En... Texas. Sí, en Texas de una vez ya. Digo, lo voy a dar muy cerca. Acá en Houston. A ver si no pasa nada. Chavos, esta es la... Décima, octava. Venga. Venga. Tú me dices. Ah, espera. A ver los aviones. Venga. Tenemos 10 reactores nucleares. Madre mía. ¿Qué fue eso? Sentí como una bomba. No me digas que fue una bomba. No tengo idea. No, no creo. Si no, ya lo hubiéramos visto. A ver, dale. Le voy a dar en Houston. A ver. ¿Listo? Estoy esperando. Espera que están desplegándose los aviones de la reserva. Dice... Traten de hacer un desembarco en Washington. No podemos hacer desembarcos. No podemos, no podemos. Listo. Tú dime. Estoy esperando que se desplieguen los aviones. Tengo duda. Dice... Hermes. No tiene caso de mover a ciudad sin importancia. Bombardea ciudades como San Francisco. Sí. Sí. Vamos a darle a San Francisco. Sí, no. Me cambio a San Francisco. Ahí está. Ahí está. Una, dos, tres. Ahí va. San Francisco. ¡Uh! ¡Uh! ¡San Francisco! ¡Uh! Madre mía. ¡Qué bomba! Y la falla de San Francisco. No, ahí está. Se rompe. Aunque hay que dejar de bombardear. Hay que dejar de bombardear porque nos jodemos a nosotros mismos. Porque ya tenemos el control de esa zona. Ajá. Entonces nos están bajando las fábricas. Ok. No. Pues lo estoy haciendo lejos. Lo estoy haciendo lejos. Adiós, San Francisco. Quiero agradecer a... Capa Mexicano 05. Nos acaba de hacer una donación de 100 dólares. A Camilo Enríquez nos dio 20 dólares. A Maximiliano Friedrich. Oye, muchas gracias por esos 200 dólares. Lo vamos a usar muy bien para formar el imperio. También a Carlos Charly 3, 2, 3. Nos mandó 5 dólares. Digo, bueno, algo se empieza. 11 millones. 11 millones. No me digas. Dice Macías 62. Madre mía, Willy. Madre mía, tocaré. Mira. 11 millones. 11 millones. Y no sé, no sé qué va a pasar aquí. O sea, francamente. Unidad Nacional es 20. 20. No, no ha bajado desde... Desde las últimas 5 bombas. No, no, no ha bajado. Y para mí se me hace que todo ya se bubeó. Para mí se me hace... Oye, a ver, déjame chequear algo. Déjame chequear algo. Dice investigación atómica. Raid mata bichos. Tenemos... Ah, es que el Raid mata bichos para acá en México es como un insecticida. No, tenemos todo. Tenemos todo. Artillería, cohetes, todo, todo. Pero hay algo que nos falta. Para mí se me hace que... Este... ¿Por qué nos hicieron ese hueco otra vez? Ah. Ahí está. Ya avanzamos un pedacito. Perdimos... Es que te digo, la IA hace unos movimientos tan estúpidos a veces. Sí, sí, sí. Yo veo que... Mira, ya está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya, ya, ya. Ya agarramos, ya agarramos. Ya, ya, tranquilo. Tranquilo. Dice, ¿por qué no lanzan cohetes? ¿Podemos lanzar cohetes? Tendríamos que construir. Uf. Pues, ¿cómo vamos con las... Oh, nos van a romper por otro lado, quieto. A ver, ¿dónde podríamos construir cohetes? Pues, ahí está. Estoy construyendo unos cohetes. Ya, ya agarramos medio... Bueno, no, ni tan medio. Uf, esto está... Dice, maten a toda la población gringa. Ok, quiero mandar... Ay, es que nos estamos quedando sin armas. Por eso es que estamos perdiendo. Ah. Con razón. No me digas. No, no, no. Ya me voy. Ya me voy. No, ya me voy. Nos quedamos. ¿Qué tendríamos que hacer? Es que también estoy haciendo más casas. Digo, no sé si sea por eso el problema. Hay que dejar de bombardear California. Ahora, ¿dónde vamos a bombardear? No sé. Otra vez van a romper, por Dios. ¿Podrás hacer otra vez en Washington? No creo. ¿No crees o lo intentamos? No, es que no se puede. Tienen 2.400 aviones ahí. Bueno. La caída de Anakin. Pues tú dime. Tú dime en dónde podemos dispararle. Ya me cansé. Ya estamos a 3 días. Nueva York. Nueva York no alcanzamos. California no bombardees más porque no hemos podido reparar nada de lo que estamos haciendo ahí. Bueno, entonces puede ser Dallas. Algo cercano. A ver. Puede que sí, por Texas estaría bien. Sí, vamos a ver. Ay, es que ese ruido se me hace que nos están aventando bombas. No, no creo. Bueno, ahí está otra vez a Dallas. De hecho, yo creo que sí porque nos bajó la... Pero es que no vi. No vi dónde nos aventaron la bomba. No puede ser que nos están aventando bombas o sí. No tengo idea, pero nos bajó la... La unidad. ...unidad nacional mucho. 55% No, pues vamos a seguir bombardeando, eh. Es que se me hace que sí. Sí nos están bombardeando Estados Unidos, chavos, eh. Creo que sí. Vamos a darle a Dallas. Ya estamos listos. Yo ya estoy listo. Dale a Dallas. Cuando estés listo me avisas. No alcanzan los aviones. ¿No? Entonces, ¿en dónde? A ver, ¿me llevo esto de acá? Espera un segundo que lleguen a Covila. Sí, ahora sí. Intenta. Uy, aún no. Es que tienen 1500 bombarderos ahí. Dice, una vez que ganemos, haremos que nadie recuerde que México hizo mal. Pasaremos a la historia como tiranos y Estados Unidos como los defensores de libertad. Más nos vale ganarla para mantener al menos la gloria de la victoria. Y pesar que esta guerra se inició por conquistar Panamá, Pues sí, pues sí, para que vean cómo, cómo es esto. Listo, dale. No se puede, no tenemos suficiente aviones. Bueno, ¿más cerca o cómo ves? No es que no hay suficientes aviones. No puede ser. Es el pequeño inconveniente. Ay, Dios. Chavos, también hay que decir que tocaré a este enfermo. Entonces, a pesar de estar enfermo, está aquí con nosotros. Sí, discúlpenme, por cierto, medio sonso. Sí, es que se oye que te estás comiendo el micro. No, es que tengo mi pañuelo acá. Ah. No, se me hace que esto sí ya... Ya vamos más de una hora. Dice, ¿cómo que se quedaron sin aviones? Pues aquí yo veo 1700 casas, 400 bombarderos y 300 estratégicos. Pasa que necesitamos ampliar la vacía aérea de Coahuila. Sí, de hecho, lo estamos subiendo. Coahuila. De hecho, ahí tocaré, le está aumentando. ¿Cuánto se tardaría? Hay que ver... Más o menos... 13 días. Madres. Puse un emplazamiento de cohetes. No sé si ya están listos. No, porque no tenemos fábricas para producirlos. Estamos gastando todo en reparar lo que nos han hecho. Ok. Dice, ahora en vez de haber McDonald's, por todo el mundo habrá Noxos. Dice, ¿no pueden desembarcar en algún otro país? Pues que prácticamente estamos resistiendo. Dice, Panamá desató el espíritu terrorista de México. Madre santísima. Es que Estados Unidos nos soltó muchas unidades. O sea, ya tiene 600. Pero, o sea, ¿todavía tiene guerras o no? Sí, pero los alemanes no están haciendo nada. ¿Qué están haciendo los alemanes, por cierto? Malditos alemanes. Malditos alemanes. Un insulto. Solicitar acceso militar. Justificar objetivo de guerra. Mejorar relaciones. De hecho, Italia. Somos amigos de Italia. Hitler de foco. Dios mío. Dios mío. Pídenles alianza a los alemanes. Es que no, 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 no se puede. Otra vez nos vencieron. Mira. Mira ese tanque. Mira ese tanque. Mira ese tanque. Mira ese tanque. Adiós. Ahí está. Ya, ya agarramos un pedazo de... Es que se tarda. Ahí está. Ya agarramos un pedazo de Texas. Y así andamos. Es que son puros tanques. Son puros tanques. Es lo que estoy viendo. Uff. Me tiene nerviosos. Es nervioso. 11 millones. 52%. ¿Cómo va? El problema, Hermex. Es que estamos sin armas. O sea. ¿Cómo va Venezuela? Pues va mal. De hecho, le está yendo muy mal a Venezuela. Uy, uy, uy. ¿Y lo te estás quedando atrás? Otra vez. La bolsa de Coahuila. ¿A dónde va la bolsa de Coahuila? Dice, ni Obama tiene esas muertes. Hombre, 11.9. Ya van 12 millones. No, miren. O sea, estamos... Esas 10 unidades que están ahí, no podemos hacer algo. ¿Cuál es? Es que están ahí en Chihuahua. O sea, ese que nos pueden tapar ese pedazo. Es que eso estoy haciendo. Que tapen ese pedazo. ¿Cuál es 10 en Chihuahua? Es el... Ah, esas 10. Ajá. Es que estoy tapando ese... Estoy tapando ahí. Mira. Están defendiendo ahí. Uf. Y no podemos reclutar más porque ya no tenemos armas. ¿Quién diría que Salvador Abascal sería peor que Hitler? No, 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 no. Historia, chavos. Historia. Este juego cambia la historia. ¿Y de qué manera, eh? ¿De qué manera? Digo... Estamos haciendo más unidades. Ah, pues mira. Hay más armas. Estamos haciendo más armas. Dios. Dices, eh... Ataquen la bolsa de Chihuahua que está débil. Ya ves, es la que te digo. A la bolsa de Chihuahua que está débil. La de los 10, este... Unidades. Ok, ya tenemos la iniciativa de veteranos de guerra. Que son los aviones. Pues ni tan débil, señores. Ok, un saludo también a otro que se acaba de suscribir. Ya tenemos otro ahí que se acaba de suscribir. Un saludo para Gisus Antonio. A... Semicolonial. Se faltan dos años para que se acabe. No, es que ya... Se me hace que se va a acabar antes de... Se va a acabar antes. Dice, Kike Gamin 23, saludos. Cuidado con las montañas que están en la bolsa. Napoleón Chávez 2001. Eso era lo que yo decía. Por eso no quería atacar, pero... ¿Qué cosa? Yo lo hago. ¿Qué cosa? Que no quería atacar por territorio de montaña. Sí, cuidado con las montañas que están en la bolsa. Sí, es que es por eso. No quería atacar ahí. De hecho voy a cancelar el ataque porque estamos perdiendo hombres estúpidamente. Sí, sí, sí. Lo que estoy viendo ahorita. Pues ya tenemos dos bombas. Ya tenemos dos bombas, tú dirás. Pues ya tenemos control aéreo. A ver. Podemos escoger varias ciudades. Pues Washington de una vez. No, Washington, no. O sea, sobre el suroeste de Estados Unidos. Podemos bombardear Dallas. Espera, a ver qué más. Salt Lake City, que no la hemos bombardeado. Oh, ¿dónde está Salt Lake City? Podemos bombardear Nueva Orleans. Mira, tú bombardea una y yo bombardea otra. Ok. Luisiana. Yo Luisiana. Bueno, yo Salt Lake City. Ok. Y voy a alejar la toma para que vean ustedes. Pero a la cuenta de tres, ¿eh? Para que se vean las dos. Ah, ya no se puede. ¿Por qué? Porque perdimos el control aéreo ahí. Uf. Pues dime, porque ya en 18 días va a ser la tercera. Nos vamos a llenar de bombas. Una bomba en la bolsa. Dice. Un ataque coordinado en la bolsa de Chihuahua. Una bomba en la bolsa. ¿Qué queda que daré en la memoria de los monitos? Pues dime. Quedan 17 días. Espera. Si vas a bombardear, tú también dime. Para alejar la cámara. Voy a mandar más aviones. Miren, chavos. A ver si podemos tomar el control total. Se me va a cortar. Se me va a cortar la señal porque vamos a cumplir una hora. Ahí va. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí me ha capitulado. Uy. ¿Pero dónde está la bomba? No la he visto. ¿Vas a tirar? Creo que ya tenemos el control. Bueno, ahí va. Ahí va. Bueno. Ya. No, no. Ya no teníamos. Uy. ¿Qué es esto? Creo que ganamos la guerra. No puede ser. No. Ah, no, no, no. Ganamos nosotros. Ganó. Estados Unidos. ¿Cómo que ganó Estados Unidos? Eh, perdón. Ganó en Japón a China. Yo ya me estaba emocionando. Uy. ¿Cómo así que la bomba? Bueno. Ahí va. Ahí va la bomba, eh. Ahí va la bomba. No. Aleja, aleja. Aleja que yo también disparo. Espérate, espérate. No, todavía no. Tú nomás dime cuándo. Es que todavía no me sale. Es que no me está dejando tampoco. A mí tampoco. Ahí va. ¡Ay! No quiso. Oh, maldita sea. A ver, va. A ver, ahí va. Es que no se están trayendo más aviones. Dale, 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 dale. Dale, Luisiana. Dale, Luisiana. Es que ahorita se pintó. Ahí va. Ahí va. Ahí yo dispare ya. Ya también, ya también. Ahí van dos, chavos. Ahí van dos. Dos, dos, dos. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. No pasó nada. ¿Dónde disparaste tú? Allá al ladito. En Biloxi. No se vio. Sí, en Biloxi. El lado no va a darle danza. Pues yo no vi nada. Bueno, pues tiramos dos bombas al mismo tiempo. Volvas. A ver, quiero aventar otra porque luego no se vio ni ver. Creo que... ¿Qué? No, me había emocionado, me había emocionado. Espérate, pausa, pausa, pausa. Uy, uy, uy. Pacto de no agresión. Del imperio Shuangui. Pacto de no agresión. Ahí está. Bueno. Este... Pues falta otra. Dice... Venga, venga. Oye, esto ya... Ya me estoy emocionando con tanto bombazo, güey. 12 millones... De pérdidas. No, hombre, esto ya... 12 millones contra... Y nosotros no llevamos ni el millón. Hay que aprovechar para atacar porque Estados Unidos está... Bajo de moral. Pues tú dime. 20%. A ver, intento atacar. Pero ya... Ya puedo aventar yo en dos días otra bomba. En Dallas. Voy a aventar una en Dallas. Tú dime, tú dime. Dice, ni Hitler hizo tanta muerte. Dale, dale. Pues... Yo tengo todos los aviones ahí. Si no se puede, pues... Si es que... Falta un día. Ya falta un día. 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 Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vean Dallas, vean Dallas. Dallas, 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 Dallas. ¡Oh! 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 Vaqueros de Dallas. Mira nada más. Adiós, vaqueros de Dallas. Y ya tenemos más fábricas civiles. Y me está dando miedo porque si sigue avanzando esto, Estados Unidos nos va a seguir... Eh... Nos va a aventar más, este... Más bombas, eh. Yo creo que ya está haciendo esa investigación. Digo, ya sería bastante que no. Llevamos 11 bombas, así es. Dice, no, Stalin no hizo nada. ¡Uf! Madre, ya tenemos pacto de no agresión. Es que no. No, no quieren, no quieren. Y si le quitamos el pacto de no agresión nos van a... Nos van a... No, no. Y si llaman a Cantinflas a la guerra. Oye, sí. Oye, 49, eh. Ya se va a cagar. Se va a cagar. Se va a acabar la jugada, eh. Sí, ya casi. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué... ¿Hasta qué mes se acaba? Qué sé yo, hasta que no terminen todas las guerras importantes. Está bien. O sea, hasta que no se acabe la Segunda Guerra Mundial. No se rindan los aliados. Uf. Pues miren, al menos... Al menos vieron 11 bombas. No cualquiera. Es más, quiero ver a ver si Willy Lags lo puede hacer. ¿Qué Willy Lags no hace esto? ¿El Vegeta? Sí. No, el... ¿Cómo se llama? El Mayor Cete. A ver si Mayor Cete puede hacer esto. Es más, hablan de Mayor Cete. Sí. Dice Hermes va por los 50 millones. 20 bombas atómicas. Y a... Y si yo sé que sí. Hermes, ya te descubrí. Dice Hermes. Usen su arma secreta. El Chapulín Colorado. De hecho, miren. ¿Saben qué? Vamos a poner aquí... Esta... Esta unidad de mando. Vamos a ponerle Chapulín. Chapulín Colorado. Colorado. Ahí está. Chapulín Colorado. Entonces tenemos aquí el Chapulín Colorado. Que son estos... Estas unidades. Que de hecho se parece al... Bueno, no. A ver, vamos a darle ya. La chancla atómica. Está pesadón. Pesadón. Dice, ya no hay bolsa en Chihuahua. Pues sí, ya no hay bolsa. Mira, ya. Ya ganamos, de hecho. Y no me dijiste nada. Uy, mira, mira. ¿Dónde están los malditos alemanes? Los necesito acá. Ya. 54%, eh. Pero se supone que no... Ya no tienen guerra. O sea, ya no tienen guerra. Tenemos 100 y 100 de relación. O sea... ¿Qué onda? O sea, le... ¿Qué onda con esto? No tengo idea. Mejorar relaciones. Vamos a mejorar relaciones. Con España. A ver si... A ver si Franco se acuerda de nosotros. Ah, mira los árabes. A ver, estos árabes. Yo creo que estos sí... Vamos a garantizar la independencia. A ver si quieren. No nos quieren los malditos... No, no, no. No les garantizo la independencia. Porque si Alemania los ataca, nos atacan a nosotros también. No, no, no. ¿Cómo crees? Y Japón. Venga Japón. Japón no nos quiere. Y así vamos, chavos. Ya. Bueno, al menos ya no está la... La vejiga de... De Chihuahua. Estamos recuperando... Pues ahora sí que prácticamente lo perdido. Están retrocediendo estos americanos. Se imaginan que el eje y la liga funcionaran como un bloque fascista. No, no creo que se pueda. Pues ya son las seis de la tarde. Tocaré. Vamos a hacer un sondeo. Sí, ya. Un sondeo. Ya es hora de terminar. Sí, sí. Ya es hora de terminar. Entonces vamos a desembolsar todo el poder. No, este... Pues sí, no. Vamos a dar el último bombazo. El último bombazo. Y vamos a probar... De hecho, esta serie todavía queda para más, ¿no? Creo. Así es. De hecho, es posible. Así es. Entonces vamos a ver si en el otro capítulo, guardando esto y volviendo a cargar, pasa eso de que si hay un bug o algo. Dice, pero sigan la serie, porfa. La dejaron muy interesante. Bueno, pues ya es que aquí, chavos, se los voy a decir la verdad y se lo digo enfrente de Tocaré. Si ustedes no comparten, si ustedes no... Pues ven este video, pues... No sé si podamos seguir. Digo, lo estamos viendo que llega mucha gente. Pero sí, lo ideal sería que compartan el video. Que... Que, pues, prácticamente digan, oye, ¿sabes qué? Hay un mexicano que les gusta aventar bombas. Y también hay otras series que espero y les guste. Que es la de Europa Universales 4. De hecho, tenemos varias series de... De lo que es, pues, Paradox Interactive. Tenemos también Crusader Kings 2. Tenemos City Skylines. Entonces, denle like a la página de Armas Games en Facebook. Ahí se van a dar cuenta. Y otra cosa, Tocaré. También para que la gente que se suscriba al canal de... 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 Ya se me está yendo el nombre. Del cuartel de Tocaré. Para las personas que tienen... Que tienen el celular. Que nos están viendo desde el celular. Hay una campanita que aparece arriba en nuestros perfiles. Píquenle esa campanita. Esa campanita te da la notificación y te avisa cuando hay un video nuevo. Entonces, para que le piquen ustedes. Para que vean cuando hay un video nuevo. Porque yo normalmente subo videos nuevos en las mañanas. Y también en las tardes. Entonces, para que le den ahí en esa campanita. O en la PC. Para que le den ahí. El rincón de Juan. No, es el cuartel. Es el cuartel. Este... Pues ya, ya, ya íbamos. Bueno, pues hay algunos que... Dicen que no se quieren ir. Pues como ves, Juan. ¿Lo dejamos a votación? ¿O nos quedamos una media hora más? Pues no sé, Hermes. Ya rimos mucho. Ya van a descansar un poco. Vamos a darle una doceava. Una doceava bombardeada, hombre. A ver, ¿en dónde le damos? Un último bombardeo. Un último bombardeo, chavos. Porque les voy a decir una cosa. Hemos hablado como más de dos horas. Y créanme, está cañón. Está cañóncísimo estar dos horas en un directo. Digo, mis respetos para la gente que está hable y hable en un directo. Más de dos horas. Voy a bombardear. Listo, otra vez. Y ahí va, ahí va, ahí va. Otra vez. Vean, vean qué bonito. Vean qué bonito. Aquí, aquí, aquí. ¡Uy, papá! Mira. No, hombre, ya. Ahí está. Ya van 13 millones. Ya van 13 millones. Ya ahorita yo creo que la unidad nacional debe estar en menos 20 por ahí. Al chile que sí, ¿eh? Al chile que sí. Menos 20 por ahí. Este. Dice media hora más. Bueno, vamos a quedarnos una media hora más. Lo que pasa es de que este video se cortó a la hora. Y se mata a Mickey Mouse. Bueno, vamos a matar a Mickey Mouse. Este. Oye. Juan, este. Me hacía un truco. Sí. Que si le presionamos unas teclas nos puede dar más... Ah, sí. Un truco que se llama Al-Au-Akbar. No, no, es cierto. No, miren, miren. Ay, no, no. No, esto no. Quita esto. ¿Cómo se quita? Miren, miren. Ay, ay. Código. Cash, cash. No, no, es cierto. No, es que no lo viste porque abrí la consola. Mira, estoy abriendo la consola. No, no, no. ¿Cómo ven? No, aquí no hacemos trampas. Los hacks. No, aquí no hacemos trampas. Sí, aquí no hacemos trampas. No hacemos trampas. No. Ay, capaz... Estoy intentando avanzar de a poquito. Es más, mira, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si le pongo a Al-Au-Akbar? No, no se puede. No, capaz es que se bugea. El único lugar de Estados Unidos seguro es Alaska. Sí, mira, de hecho aquí está el Imperio Libre Americano. Yo creo que sí, chavos. Nuestro error más grande fue haberlo convertido en fascista. Indudablemente. Este... Pero bueno. Son las 6 con 8. Ahora el centro. Dice el presidente de Estados Unidos está ahí. Sí, se peta todo el juego. Uff. Alguien que me pueda decir cuántos somos en Twitch. Porque todavía no sé cuántos somos en Twitch. Éramos 61 cuando entramos. Alguien que nos diga ahí cuántos estamos. Y pues que escriban ahí. Dice conmigo son las 5 con 09. Son 46, 49. No, 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 no. Yo digo los followers. Porque creo que éramos 61. 46. No, 46 son los que están viendo ahorita. 49. Pero los que... Los del corazoncito. ¿Ven ahí un corazoncito ahí en el perfil? 69. No, 72. Ok. Ok, muy bien. Bueno. Pues... Para que... Voy avanzando de a poquito, de a poquito. 81. Bueno. Nomás para que se den una idea. Para que yo pueda ser partner. Me están pidiendo... Me están pidiendo 500. 500 por semana. Entonces ya se imaginarán. Si nos juntamos. Si nos juntamos lo podemos hacer. Y ahí podemos tener muchos beneficios. Es el momento de ser partner. De Twitch. Dices Jesus. 4, 5, 6, 1, 6, 1, 3. ¿Qué pasó, Tocarev? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Que estamos avanzando demasiado. ¿Cómo que estamos avanzando demasiado? Pues sí. Pues está bien, ¿no? Estamos a punto de tomar nuevamente Houston. Estamos avanzando Texas. Ya creo que tenemos el control del petróleo de Texas. Déjame hacer cero. Excelente. No, no, pero ya casi todo. Sí. Uf. De hecho. Así que ahora solamente bombardear Nuevo Orleans. Olvídate de bombardear Texas. Me falta acero. Me falta acero. Es el agazo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Mira, si el tercer no nos quiere ayudar. Al menos que nos dé acero. Nos falta siete de acero, ¿eh? Dice. Epic. Epic. Alpaca. Tres. Tres. Hermes quiere barcos y putas. ¡Claro! Las vamos a mandar. Nos vamos a mandar a. A Dallas. A Dallas. ¿Por qué tú quieres a Dallas, Juan? ¿Juan? Eh, ya casi todo. Y Dallas, Dallas, Dallas. No, no entendió el chiste. No, no entendió el chiste. El colombiano. No, no entendió el chiste. Es que decir Dallas es como si las dieras acá. Ah, Dallas nalgas. Sí, sí, sí. Digo, ya. Ya esto, ya. Y se pega el chat. Lo último que tienes copiado. Ya deja a Dallas en paz. Mira, mira. Armas combinadas. Armas combinadas. Ya tenemos armas combinadas. Armas combinadas. Muy bien. Eh, tenemos retirada estratégica. Ya estamos recuperando todo el territorio que era de nosotros. Excelente, excelente. Ya, ya estamos a punto de llegar a la ciudad destruida de Dallas. De hecho, ya no vamos a tener que... Ya no debemos de bombardear Texas porque... Uy, mira, 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 mira. No, ya. ¿Qué? No, ya. Ya estamos agarrando el piquito de Dallas. Ahí está, ya se fueron, ya se fueron. Excelente. Eso me gusta. Mira. Uy, se acercaron. No puede ser. No, no puede ser. Pues ya, ya tenemos el territorio mexicano. Un saludo a Mexicanazi. Pues ya, ya tenemos prácticamente... Vean, vean, vean el territorio. Vean el territorio mexicano. Lo acabamos de recuperar. Yo quiero que de aquí para mañana podemos hacer algo. Yo quiero un aplauso para mí. He estado acá callado. Sí, un aplauso. Un aplauso no. Denme plata, donenme plata y suscríbanse a mi canal. No, no, no. De hecho, muchas gracias a CarlosCharlie323. Nos acaba de mandar 20 dólares. Muchas gracias. Esos 20 dólares que nos acabas de mandar. Lo voy a utilizar para hacer más bombas. También para... Máximo Fiedrich. Para el MAU71. Aplausos. Que dice... Semicolonial, gracias por esos 10 dólares. Fernave. 11, 11, 8. Nos acaba de mandar 3 dólares. Muchas gracias. Me dice que te mande 2. Así que... Pues esto lo mando después. Miren, miren este avance. ¿Sabes qué? Se me hace que voy a editar el video y lo voy a subir desde aquí. Pero sí, sí, chavos. Vean cómo somos un gran equipo. Tenemos... Tenemos tres grupos de mando. Vamos a poner... El mando al... A los... To... To... Tocare... Tocare... Vish. Sí, ¿no? Tocare... Vish. Tovarishis. 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 Ahí están. Ahí están los tovarishis. El otro los vamos a poner. Dice, soy hombre. Ah, pues claro. Los hermexianos. Aquí van a ser los zapatistas. Los zapatistas. Ahí están. Nos siguen faltando acero. Oye, ¿por qué? Porque nos están judiendo bastante. Sí, nos faltan ocho de acero. Nueve. Nueve de acero. Quiero capturar Houston nuevamente. Ya tenemos otra bomba, ¿eh? Perfecto. La va a hacer... Es que tiene que ser una ciudad, ¿no? Bueno, se la va a aventar a Oklahoma. Chequen, chicos. Oklahoma. Ahí va. La treceava bomba. Que barba. Legión 501. Y se coloca el nombre de los hermex. Miren esto. Miren esto. Tuzla. Tuzla. Y vamos a ver... Trece millones. Ya van los cuatro. Ya van. Ya van. Oye, 55, ¿eh? 55 por ciento. Pero, ¿sabes cuál? ¿Sabes qué es lo que estoy viendo? Que... Sí. Que el Reino Unido tiene 600 mil, ¿eh? Aguas. Digo... Sí, hay que tener cuidado. El... 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 El Reino Unido, dice, tiene el 5 por ciento de la rendición. Entonces, quieras o no... Este... Este... Fasa eso. Lo que no sé es de que si en realidad nos estamos enfrentando con poquito o con todo. Pues, Estados Unidos es todo, o sea... Yo creo que con Estados Unidos basta y sobra para darnos un buen susto. Sí, sí, ¿no? De hecho... Pues fue una buena serie. Fue una buena serie para la gente que lo está viendo. Pues, los primeros capítulos llegaron a más de mil visitas. Que es un hito en este... En este canal. Que apenas tiene nueve... Nueve meses. Siempre digo nueve años. Pero no. Nueve meses. Y también, para que estén enterados de una vez, aprovechando que... Que tengo la atención de todos ustedes. Que no nomás... No nomás subimos contenido de videojuegos. Sino que también... Este... Tenemos sección de cómics. Vamos a eventos. Entonces, en México y en... Esperemos en el extranjero. Algún día poder ir a... A San Diego. En la Comic Con. Entonces, coleccionables también. Figuras de acción. Para que chequen el canal. Vean los videos viejitos. Tenemos más de 500 videos. O sea, tienen demasiado para ver por si están aburridos o están tristes. Un saludo para un suscriptor que me dijo que... Que estaba muy triste y vio mis videos y se alegró. Muchas gracias. Y también para decirles que el 10%, 12% son mujeres. Así que mando un saludo a ellas. A mis generalas. A mis... Mis soldadescas. Mis adelitas que están viendo ahorita. Que les guste este juego. Porque hay mujeres, tú, Juan. O sea, hay mujeres que les gusta este juego. Sí. Hay mujeres que les gusta este juego y no nomás... De hecho, a mi novia le gusta mucho el Dark Store. Así es, ¿no? Y pues tiene que gustarte lo mismo que tú. Porque si no, pues es que... Bueno. Sí. Y este... Napoleón... Napoleón Chávez, 2001, Odisiones de Monterrey. Claro, soy de Monterrey. Estuvimos en la Animex este fin de semana. Entonces, esperen más videos ahí en la página de Facebook. Porque si subo videos aquí en YouTube... Se van a sacar de dónde y van a decir, ¿qué pedo? Bueno, sí, voy a subir cosplayeras. ¿A ti te gustan las cosplayeras, Juan? No. Las que se disfrazan así de... No soy... No soy muy fan del anime. Pero de esas, ¿no te gusta ver esas chavas que se visten de Pokémon y...? No, no. ¿No? No soy más... Más de otro cuento. Ah, bueno. De hecho, me dan ganas de poner a... 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 Cambiarle el nombre a todas las tropas y ponerle nombres de Pokémones. No, no es cierto. Sí, no es cierto. No, 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 no. No, por Dios, no. Estamos haciendo tiempo porque... Estamos haciendo las investigaciones. Y porque también, pues ya... Ya estamos a punto de terminar. Nos quedan diez minutejos. Yo sé que les está gustando la serie. Este avance está muy badito. Así es. Pero ya tenemos toda Texas otra vez. Bomba nuclear para el 5 de mayo. Oye, eso está muy bien, eh. Dice, ¿quién más dice que no terminen a...? Dice, ¿quién más dice que no terminen hasta que termine la guerra? Pues es que se va a terminar el juego. No, pues nos podríamos echar acá toda la vida. No, no. Pues es que ya se va a acabar el juego, ¿no? Alguien que nos diga ahí... Dice, mañana habrá stream. Stream... Ah, qué bueno. Oye, se me olvidó, se me olvidó decirles, chavos. Se me olvidó decirles que la serie que vamos a hacer de Alemania y de Francia va a ser igual acá por Twitch. Entonces... Y yo lo subiré a mi canal. Así es. Entonces, para que estén enterados de que van a ser aquí. ¿Y qué te gusta? ¿Una hora más o menos? Prácticamente una hora. Entonces... Sí, está bien para los episodios. Así es. Entonces me van a ver ahí realmente siendo un despiadado como Hitler. Y tener aquí a este muchacho de vecino. Sí. Dice... Se me streamen en este canal de Twitch. Un saludo para Allen Gamer. ¿Cuántas bombas nucleares van? Oye, pues ya van... Yo creo que van como 11, ¿no? 13. Sí, más o menos. 13. 13 y no se baja la unidad nacional, ¿eh? Ya llevan... Ya llevan... 13 millones de pérdidas. Y... Pues ahí vamos. Llevamos el 43%. Sí, ¿no? Vean esto. Sí, sí, sí. Vean esto. El imperio mexicano tiene el 0% de rendición. Controla el 100% de los puntos de victoria. Y se rendirá cuando tenga el 44% o menos. O sea, valiendo madre. Pero aquí vamos al 55%. O sea... Poco a poco. Estados Unidos está a puntito. Sí, sí, sí. De hecho ya nomás agarrando... Agarrando Texas. Yo diría que... Agarrando Houston y un poquito más de California o... No sé. Sí, sí, sí. Dice, no te olvides de la serie de Arabia. Oye, pues claro. Dice, saluda Hitler. Dice, tienes Revlo. ¿Qué es Revlo? No, pero tengo Instagram. Tengo Twitter. Tengo Facebook. Tengo... Lo que todavía no tengo es Snapchat. Pero... Denle like a la página de Facebook. Ahí ya tenemos bastantitos. Y también en Facebook también. En Twitter también. O sea, cada video que estamos haciendo ahí se dan cuenta. Porque se va subiendo en Twitter. Dice... Ya sé el gamer. Ya llego por quien lloraba. Hermes, el emperador de Japón. Me perdí las bombas nucleares. Puta universidad. Ah, mira. Ahí viene Zaylock. Dice, me perdí las bombas nucleares. Te perdiste 11 bombas. Dice... Revlo, es para que te den puntos. Te lo llegaste a tiempo para ver la conta de... Sí, sí. Antes de que se acabe el maldito juego. Mira nada más. Vean, vean esto. Vean esto. Y... Nos falta cero. ¿Por qué? ¿Por qué nos falta cero? ¿Quién no nos está dando cero? Oh, campaña de mantenimiento. Ya no hice ni qué hacer. Ah, y esta guerra está ganada. Esperemos que sí. Nos falta uno mendigo de acero. Vamos a tomar la ciudad de Dallas. De Dallas, nalgas. Turquía. Venga, Turquía. Nos falta dos de acero. Estoy haciendo aquí... Que nos puedan dar... Venga, Chile. Danos, danos. No, pues no. Mira, podemos tener más unidades. Pues ahí vamos, chavos. Vean, vean esta limpieza... Que estamos haciendo. Quiero mandar un saludo a Tabasco. Mexican... Mexicanési. La guerra interminable. Saludos desde Guadalajara. Allen Gamer. Dice... Lo único que hizo Reino Unido fue invadir Venezuela. Pues sí. A menos de que venga y nos dé una... Ya cayó Houston. Miren, miren. Es que están los gringos. Los gringos ya están en Venezuela. Uy, ya cayó Venezuela. Sí, ya. Ya cayó Venezuela. Ay, 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 ay. Pobre Venezuela. De hecho, ya nos replegaron a nosotros. Sí, no. Pobre Venezuela. Van a ir con Colombia también. Entonces, se me hace que la... Vamos a... Vamos a ver acá abajo. ¿Crees que puede meter una bomba por Venezuela? No, ¿verdad? Dice Estados Unidos... Sería contraproducente contra ellos. Sí, ¿verdad? Dice Venezuela. Dice... Estados Unidos quiere... Quiere llegar por abajo. Madre. Es que... Sí, es que Estados Unidos quiere llegar por debajo. Uf. Como quiera. Ahí vamos, eh. Vean. Vamos a ganar esta guerra. De hecho, habíamos dicho, chavos, no sé ustedes, pero lo dijimos desde el primer capítulo. Nuestra meta iba a ser agarrar lo que es Nueva España. ¿Cierto o no es cierto, Tokarev? Sí, sí, sí. O sea, nuestra meta iba a ser agarrar esta parte de California, unos estados de aquí. Pero te cuento, Estados Unidos va a capitular en cualquier momento. ¿Cómo? Que vamos a ganar en cualquier momento. Pues sí, sí, sí. Eso espero antes de que se acabe la maldita jugada. Dice... Las armas de México se están llenando de gloria. Si la liga y el eje se fusionaran, serían el apocalipsis. Le dimos en la madre a Estados Unidos. Ya es el gamer. Sí, yo voy a verlo de nuevo porque mi iPhone no me agarrará al YouTube. Dice... Ayuda un poquito en Venezuela para que no te llegue por debajo. Es que también... Oye, sí, hay que mover las unidades de Centroamérica. Hay que moverlas para bloquear abajo, ¿eh? No voy a hacer que... No, sí, están tapando. Ok. De última que cae es Colombia. Pero... Me da risa porque... Bien, campantes, todo Sudamérica, Perú, como si no pasara nada. Dice... ¿Qué materia te gusta, historia? Sí, sí, a mí me gusta la historia. Ah, ¿me preguntas a mí? Bueno, es que no sé quién le pregunta. Están hablando demasiado. Miren nada más. Ok, ya tenemos tácticas de torpedo de ataque naval. Bombardeo de infiltración. Visibilidad en el bombardeo estratégico. Esto te va a gustar, ¿eh? Esto te va a gustar. El acero. Nos falta acero. ¿Por qué? Venga. Ahí está. Ya tenemos la producción. Ya estuve moviendo por ahí. Ya tenemos la producción. Nos sigue faltando la mano de obra. Madre. Ya tenemos una bomba. Ya tenemos una bomba. Si quieres sueltar en Nueva Orleans. Nueva Orleans. O en alguna otra ciudad. Por ejemplo, hay varias. Puede ser... Puede ser... Birmingham. Aquí está, Mississippi. Mississippi. Venga. Ahí va. Ya, ya. Se me fue la cuenta. Ahí va otra bomba. Creo que la treciada. Uy, uy, uy. Venga. ¡Pum! ¡Oh, su madre! Adiós, Mississippi. Adiós, mormones. No, no, no. No, no puedo decir eso. Hail Tokarev. Hail Hermes. Hail Abascal. No, dejen ustedes esto. Déjenme decirles. Todavía falta. Todavía falta hacer los AR. O sea, y eso que nomás he hecho un AR. Digo, para la gente que no los haya visto, los AR son los reportes que hacemos ahí. Todavía me faltan. O sea, estamos como para hacer seis, yo creo. Pero imagínense hacer un AR de esta guerra. De que no, sí, Abascal aventó 12 bombas atómicas y no se rendían. Ya van 14. Ya murió. Sí, ya. Ya está muerto. ¡77! ¡No manches! ¿Ya? Sí, ya. Vean, chavos, 77. 3% No, ya. Ya esto, ya. Necesitamos un avance rápido por Nueva Orleans y ganamos. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, ya está. Ya terminamos. ¡Uf! Dice, no tiene suficientes fábricas civiles. No tenemos suficientes fábricas civiles. Tenemos 227 fábricas. ¿Cómo que no tenemos suficientes? Digo, no, él decía de fábricas militares libres. Podemos abrir... A ver, tenemos 125 fábricas civiles en uso. Y 77 fábricas militares. Podemos hacer otra de armas, ¿no? ¿Quieres que haga otra de armas? ¿Quieres que haga otra de armas? Estaría bien porque nos está escaseando las armas. Excelente. ¡Uy! Nos faltó. Bueno, como quiera, ahí está. Nos faltaron dos. Sin fábricas asignadas. Ahí me echas la mano con asignar las fábricas. Sí, abrita ahorita. Ya puse ahí las de esas. Y ahí vamos. Sí, ya. Ya cayó. 77% Y ya nomás rindiéndose se termina la serie. Ya al menos ya tenemos... Ya pasó media hora. Dice el mejor directo de Twitch. Oye, muchas gracias. No se les olvide invadir a Alaska. Si no, esto ya... Ya... Ya cayó. Aguas con la bolsa. La bolsa esta, ¿eh? De... De acá arriba. Pues sí. O sea, esta... Esto era prácticamente el... Pues lo que había hecho Tocarev en uno de los capítulos, en el octavo capítulo. O sea, prácticamente algo así igual. Entonces... Pudimos haberlo hecho antes. Así es. Lo pudimos haber hecho antes, pero quisimos hacer más drama. Y... Y vaya qué drama, ¿eh? Vaya qué drama. El Imperio Libre y Americanos se exiliará a Alaska o a Hawái. También invadan Hawái. Mira nada más. Vean... Vean esto. Vean este visual. Digo... Eh... Sabemos que... Que los tenemos muy cerca. Y que Estados Unidos está muy preocupado por Venezuela. De hecho, están invadiendo... Están invadiendo Colombia, ¿eh? Sí, de hecho ya... Ya están rompiendo las filas en Colombia. Uy, pobre Colombia, ¿eh? Pobre Colombia. No pasa nada. No pasa nada. Como que ya estamos ahí resistiendo en Colombia. Dice... Que la última bomba sea en la capital sería épico. Ya la tiramos sobre la capital. Sí. ¿Podemos aventar otra? ¿Crees que podamos aventar otra? No creo. Tienen más aviones que nosotros ya. Mira, estoy viendo... Ya, ya, ya están llegando los ingleses, ¿eh? Estoy viendo ingleses por... Carolina del Sur. Madre santa. Eso sí es malo, porque los ingleses no tienen los problemas de nosotros. De los americanos. Sí, sí, sí. De hecho, alcancé a ver ahí un desembarco. Y eso no está nada bien, ¿eh? Nada bien. 78, ¿eh? 78. No pasa nada. Colombia aguanta. Uf. Ay, mira. Le voy a subir otra, porque... Está muy, muy lento este pedo, ¿eh? Como quiera vamos muy bien, ¿eh? Ya tenemos prácticamente todo Texas, ¿eh? ¿Cómo va la victoria? La victoria... 78%. 78. Faltan dos. Dos por ciento. Yo creo que ya... Ahora nos dará... Te les aviso, gente. Yo tengo algo muy especial para mi especial de... Bueno, algo muy especial, pero especial. Tengo algo preparado para mi especial de 150 o 200 suscriptores. ¡Excelente! Para los que estén siguiendo mi serie con China, les digo, va a ser un episodio delicioso. Pero... En especial, lo alargué casi una hora. Pero dime, ¿vas a regalar... Liquísimo? ¿Vas a regalar juegos? ¿Vas a regalar... ¿Vas a rifar juegos? Puede que sí... Rifle un... Rifle, perdón. Rifle. Rifle una copia, una copia, porque estoy pobre, ¿entenderás? Del... Hearth of Iron 2. Del 2, del Darkest Hour. Es un juego muy bueno al cual también haré serie. Y pues el que gane también tendrá la posibilidad de que si tiene TeamSpeak, pues participe en alguna partida multijugador conmigo. Uy. Si lo desea, ¿no? O sea... Pero ¿sabes qué? Hacer lo que les plazca. Yo quería... A ver si podía regalar una copia de Europa Universales 4. Y una copia de Hearth of Iron 4. O sea... Doble así, para que se oye... ¿Sabes yo qué regalé? Oye, sí, mira... ¿Sabes yo? Si quieres te regaló mi casa, ¿no? Mira, ¿sabes qué regalé yo? Cuando tuve 200 suscriptores. De hecho, lo pueden ver ahí. Chequen, chequen... Pongan ahí Hermes Games y pongan ahí los 200 suscriptores. ¿Sabes tú yo qué regalé? ¿Qué regalé yo? Yo regalé una Hermes... Hermes box. Hermes box. O sea, una caja... Caja de... Sorpresas. Entonces, este... No, pues no vale. Es que yo soy pobre Hermes. Hermes box. Y de hecho, hice un... Hice un directo. Así ahorita. Para ver quién... Y lo pude haber enviado a toda la República Mexicana. ¿Pero qué crees? ¡Pum! Cayó de nuevo. ¿Qué pasó? ¡Pum! De pura suerte. Si no, imagínate esa caja. Me hubiera costado un chingo. Dice... ¿Quién diría que lo que necesitaba... Yo los costos de envío. Sí, sí, sí. ¿Quién diría que lo que necesitaba México para ser grande es tener a Zabalovascal como emperador? ¡Oh! A tocar como estratega, perdón. Miren, miren, miren. 79% ya se va a rendir Estados Unidos. Ya se va a rendir. ¿Y quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? Que esto iba a ser por el canal de Panamá. ¿Ya ven, chavos? No se metan con Panamá. ¿Les sucede esto? Ya no, ya. Ya, ríndete, mendigo perro. ¡Perro! ¡Mendigo! Mira, mira. Así que ya saben, chavos. Si quieren ganarle a Estados Unidos, tienen que tener 14 millones de bajas. Ya, ¿no? Ya, 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 ya. Ya nomás agarras otra cosa y ya. Se falta un trocito. ¿Se imaginan si no? Si se hubieran quedado otra media hora. ¡Uy! ¡Se va a acabar el juego! ¡Se va a acabar el juego! Nos estamos quedando sin armas. Nos estamos quedando sin armas. No, no, no. Eso déjamelo a mí. Ahí está. Pero... Sí, hay que empezar a producir más armas. Más, más, más. Ya te abrí uno ahí. Nomás es de que le muevas ahí. Vamos con la... Ese tipo es inmortal. Oye, sí, ¿no? Están hablando de Fidel. ¡Uf! Ya, ya, párenle. Ya. Ya, párenle. 79. Se rendirá cuando tenga el 80% o menos. Uf, es que Reino Unido va a estar cañón, ¿eh? O sea, caerle al Reino Unido... No, no. O sea, va a ser horrible. No es tan difícil, o sea. El problema es que no tenemos acceso a Europa. Sí, ese es el problema. Mira. Mira nada más. Vean qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Estamos... Ya. Ya tenemos más de... Texas. Pero, ¿sabes qué? Deberíamos de también agarrar a San Francisco, ¿eh? El problema es que avanzar por ahí está muy jodido. A ver, este... Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Bueno, conquistando Norleans, creo que ganamos la guerra. Pues voy a aventar una bomba, ¿eh? A Mississippi otra vez. ¿Sí? 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 Bueno, ahí va. Ingue. No, no, no. Miren, chavos. Miren, miren, miren. Mississippi, Mississippi. Mississippi, vean. La bomba número 15. ¡Uh! Uy, te quedaste... No, ya me tapaste. Miren esto. Mira, aquí. ¡Oh! Se desconectó. ¡Oh! No puede ser. Bueno, pues... Guardamos, guardamos. Guardamos, guardamos. Se desconectó el muchacho. Se cayó. Se me hace que sí. Se cayó, ¿eh? Se cayó. Vamos a hacer... Vamos a hacer un... Un re-hust. Porque esto sí... Se me hace que se cayó, ¿eh? Sí, se cayó. Vamos a hacer una... Una... Una pausa. Sí, sí, sí. O sea, ya cuando íbamos a... Ya cuando íbamos a... A capturar. Déjame ver si... Ya lo estamos guardando. No se preocupen. Bueno, ya lo tenemos guardado. Como quieran. No se preocupen. Traisean. Mándole a la gula. Ay, ¿dónde estamos nosotros? Aquí estamos. Miren. Uy, uy, uy. Pues miren, no estamos tan mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No estamos tan mal para hacer el doce. Eh... Hermes, tengo tres años y no te imaginas cómo hice... No, no, como quieren, como quieren. Vamos a... A hacer el rehost. Si se cayó este muchacho... ¿Tocaré? Me traicionó. No, 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 como quieren. Vamos a ver qué... Qué pasa. No, es que también... Ya son las seis cuarenta. Vamos a... A hacer el rehost. Sí, sí, lo voy a esperar, lo voy a esperar. Lo que pasa es que se desconectó. De hecho, se cayó. Dicen los asesinos norteamericanos atraparon a Tokarev. Ese río ya está lleno de residuos nucleares. Se me hace que sí, ya. Vamos a ver qué onda. Espérenme tantito. Dicenme nomás. Eh... Lo cheque.